Hola buenas tardes a todos, soy Sanyan Sepúlveda, soy Don DeMario Obando y les presento este quinto modelo retro de cuerpo completo con un puente incultado con hueso son mica clásica, otra marquetería distinta vamos a chequear el sonido ahora sonido, soy Don DeMario Obando sonido, soy Don DeMario Obando